hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal por fin yo sé por fin no me tomate no me tomate no lo hagan porque me duele mi corazoncito les traigo el vídeo decluttering de mis labiales labiales líquidos en barras y gloss hoy voy a estar haciendo un decluttering mejor dicho ya lo hice estoy grabando simplemente el intro y el outro el día de hoy he tenido una cantidad de labiales que no pensé que tenía y he sacado una cantidad de labiales que no pensé que iba a poder sacar al momento que ustedes están viendo este vídeo ya todos estos labiales están en camino a su nuevo hogar lo reporte entre mis familiares y entre mis amistades entre mi asistente y así entonces ya esto se encuentra en mejores manos no les hice un sorteo de labiales como hice la vez pasada que hice un sorteo cuando hice el de decluttering de mi paleta porque siento que es como que los labiales se me hace un poquito delicado regalar el labiales usado en las paletas al final del día las puedo desinfectar y sortearlas o venderla para los labiales como que la cosa es diferente entonces por eso no les hice sorteo en este decluttering pero pero como no quiero que sea un decluttering sin sorteo quédense hasta el final porque va a haber un sorteo de labiales especial al final así que vámonos a ver que antes antes de eso póngale pausa aquí el vídeo y dejen un comentario abajo de cuántos labiales creen ustedes que saqué 20 30 50 80 100 cuántos labiales creen que saqué de este decluttering déjele ese comentario cuántos labiales crees que saqué que ya no utiles 80 80 tú dices 80 ok al final del vídeo vamos a ver si acertaste el niño del espejo yo se dice que saqué 80 yo ya sé cuánto saqué pero vamos a ver el decluttering y al final vamos a ver cuántos labiales saqué pero hasta eso puede dejar su comentario vámonos para allá ok voy a empezar primero por toda esta torrecita que está aquí que son de mis labiales de color pot y voy a empezar por esta parte que está aquí abajo estos son todos los con terminación en mate es y más bien no me equivoco si son todo esto en terminación en mate voy a ponerlo vamos a ver en lo que son los colores profundos estos son como los colores más oscuros que tengo y vamos a ver que no con todos me voy a quedar este que está aquí este es el que sacó con y luxar ahí en mamacita que es un vino o es un café bastante precioso este que está aquí en círculos también es un este es como un rojo también bastante precioso de una vez ya que los voy a ir poniendo este es la que este es un café divino también bastante no y este es el saludo de y este es este que está aquí están un ley wow se parecen todos y este es rocket main cómo se parecen unos con otros miren todos se parecen este todavía miren los cuatro tonos se parecen bastante entonces este que está aquí lo dejo de lado y con estos cuatro tonos como rosa este ya se está separando de colores miren este ya se está separando porque ya tiene algún tiempito pero tiene un bonito oh que bello colores está bien bonito este color este también se queda este que también este sacó con Amanda Steele este es como un moradito profundo pero este no me gusta este tono no soy yo no soy para nada yo y déjenme ver este tono que es este es otro ultra mate oh este está este está este no va se va saliendo este cuál es este que está aquí es otro Alexis Rain no me acuerdo de cuándo es esta colaboración pero este es como un rosa naranja ok voy bien voy sacando cuatro ahora déjenme escoger este cuál este sacó este sacó con mi little pony y este es un color rosa divino ay este si me encanta mucho y los voy oliendo de una vez a ver pues si no se han dañado porque tengo bastante este es otro de línea de rosa y este es ah no este me encanta este es Good Karma solo ya con leerle el nombre veo que me gusta este no creo que me quede este se llama High Ball y este es ya hasta se le está saliendo este color y también es un rosado oh miren este ya no sirve este se va acá para la basura este se va aquí este es otro rosadito este si me gusta este es One Day hay unos que yo los reconozco ya por nombre entonces ya no necesito ni siquiera olerlos este es otro rosadito este es Viper este es otro labial que es muy hermoso el color es un nude bastante bello y este si me queda oh este también me gusta este es Sky este es como un tono café vampi bastante bonito y entonces este también me gusta hay como le digo hay tonos que ya los reconozco por su nombre y hay tonos que no los reconozco este que está aquí este es Touch Day este también me gusta lo reconozco también por su nombre este es Friday es el único labial negro que tengo de este de esta marca a ver voy viendo este que está aquí es Mimi este es un color divino también de mi Little Pony oh que bello color este también me lo quedo es muy difícil deshacerse de los labiales ok este vamos a ver cuál es este color oh miren qué color se parece a este estos estos son colores que yo disfruto mucho y bueno vamos a ver este que está aquí que sacó este con Becky G este es Bésame y es un rojo miren qué bello qué bello tono y este sí lo he utilizado bastante ahora voy a sacar todos los rojos que tengo a ver con cuál me quedo a ver si es que puedo decir estos son parte de los rojos en terminado mate que tengo de color y creo que en esto sí me voy a quedar todo este es Avenue este es un tono rojo divino que lo tengo desde hace mucho tiempo está pronto a como a inspirarse lo voy a poner de un lado que sepa que lo voy a estar utilizando este es Saigon que también es un rojo que me encanta miren qué bello rojo me gusta ustedes saben que a mí me gusta bastante los tonos rojos este sacó con este Shiloh también ya hace tiempo bueno no mucho tiempo pero es un rojo divino yo con los rojos es difícil deshacerme este es Ribbon este ya no está este ya no está y este es uno de los rojos más hermosos que tiene Colourpop y me encanta me encanta estoy echando chisme con mi y con este con mi asistente este no recuerdo con quién lo sacó pero este es La La Lan y ay este es como un rojo rosa divino este que está aquí este lo sacó no recuerdo con quién pero es un labial en colaboración déjenme ver de cuál es este ay no pero este se me parece a La 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 entonces este que está aquí se me parece a La 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 y lo dejo de ladito voy a irme por unos colores que veo por aquí que no me gustan mucho que son estos y estos son casi como los más nude este sacó con Becky G este es secreto secreto pues este sí me gusta porque es un nude bastante simpático entonces Carlos Rafael este que está aquí cuál es este sacó este sacó para con una aplicación llamada Match pero es un rosa hermoso muy hermoso este también sacó con Becky G este se llama Flor pero este tono no me gusta mucho déjenme ver este que está acá este es Little Star que sacó este sacó con Catelyn Lye y ellos tienen bastantes colaboraciones estos dos ok hasta ahora voy sacando seis labiales nada más no muy muy bien ahora me voy por todos estos nude este que está aquí se llama Super Ideal este ay este es un nude simpático entonces con este me quedo este que está aquí cuál es ok este es Chili Chili este ya tiene bastante tiempo no este este tiene este color no me gusta mucho se va se va para acá este que está aquí este que está aquí este es Top 8 este me encanta este sí solamente con escucharle el nombre el nombre sé que me gusta este que está aquí es Airplane Mode creo que este también me gusta lo reconozco un poquito el nombre no este se va este se va Chai por el nombre no lo saco lo reconozco este Sueño de Coco este con quien sacó ok este es con Iluxar ahí estos son tonos muy Iluxar ahí wow qué divino este sí se me quedó este es divino este es dulce té este que sacó también con Iluxar ahí este sacó una colaboración con Iluxar ahí bastante divina este que está aquí esta es este es con una este creo que es con Kathleen pero no me acuerdo que se llama Flurries a ver ok este ya no vale este este color está ya este que está aquí ya no vale pero vale que sí funciona pero vamos a dejarlo esto para los dañados que están aquí este se llama Seasel este también ya este yo recuerdo el color es hermoso divino este me quedo este se va este que está aquí se va que es de Trier no me gusta el tono que es como anaranjado estos no son mis tonos va para allá este que está aquí este sí me gusta este sacó cuando cumplió cinco millones y no sé dónde este sí me gusta este sacó con Becky G que este es muñeca creo que este tono no me gusta déjenme ver este estoy indeciso voy a poner aquí en el área de las indecisiones este es Fresh Cut a ver este es Fresh Cut este sí me gusta este sí me gusta en el acá es Sonde y este sí me gusta por los nombres lo conozco Monde también me gusta y este es Out All Night este simpático y el de acá es Tiny ah y este es Tiny me encanta ok hasta ahora de los mates voy sacando dos cuatro seis ocho diez mates en total ocho que sí sirven y dos que siento que ya la fórmula se comprometió entonces voy a guardar estos aquí y vamos a sacar lo que son de mi estas son de esta fórmula que me gusta que es los Ultra Satin y tengo que estar acá a ver este sacó con Breadman Row este Ultra Satin este con Breadman Row yo no lo compré en color pues sino que lo compré creo que en Ixi algo así este que está aquí solamente de verlo estos dos se van porque no estos colores no disfruto estos naranjas para nada ni los hago este me encanta este es Change este es un color hermoso que me llama la atención es un color divino y siempre lo utilizo aquí hay otro rojo pero esto es con ese terminado Ultra Satin este es Airbrush también me gusta hay tonos que ya reconozco por los nombres este también es divino que sacó con Kathleen Lines que es Lucky Star y este que sacó con Iluxar ahí que se llama Arriba que es uno de los tonos rojos más hermosos que yo he probado este tono Fem es diferente pero es hermoso es un tono diferente miren pero es hermoso me encanta porque es como muy vampy como muy no sé como muy dark y me llama la atención este que está aquí cuál es Tulips este también es divino estos son de uno de los primeros tonos que compré de la marca y también es un tono bastante bastante otoñal este no me gusta ya de aquí lo veo Little Silhouette ah no vaya se va para acá se va para allá este bueno este que está aquí ya está tiene borrado pero esto creo que Barry Necessity se va se va para allá estos dos cuáles son este es Chandelier estos tonos no me acuerdo pero este para nada este se va este también tiene que irse por el tono lo veo ninguno de los dos me llama la atención estos dos se van aquí van saliendo más este sacó con Carouche me encanta cuando hace colaboraciones con Carouche es un color divino este se queda este es otro color que se llama Caching Out este si me acuerdo este tono este también me acuerdo este tono me gusta estos dos no me acuerdo este que está aquí es First Out ya por nombre hay por nombres que los reconozco y hay por nombres que no los reconozco este también se queda como que aquí salieron más este es Barracuda también se queda es un tono que por nombre me gusta este creo que se va este también se va estos tonos así claritos no son de mis favoritos este me gusta este es Mess Around este me gusta este saco con Carwich este Mister este si me gusta este color es un tono divino este si oh que bien esto si va saliendo bastante saco con Becky G que este es chola este si me gusta este que está aquí last este también me gusta este es Virginia este también me gusta entonces voy a coger entre estos que están aquí freaking frac me fascina estos son de los primeros ultra satín que sacó este de Becky G este si me gusta este ya no tiene ni nombre oh no como no me voy a recordar Calyxu estos tonos estos son uno de los primeros tonos satinados que sacó color por Calyxu Barracuda son los Eco Par también son de los primeros tonos que sacó en este en este formato de ultra satín lo mismo Magic Wand es de estos tonos de los primeros entonces estos se quedan aquí salieron un poquito más y ya miren yo tengo bastante que sacamos de ahí ahora de color pod vámonos a estos que están aquí que aquí están satinados butter lips y estos lippy así que vámonos por esto ok voy a empezar por esta línea que está aquí que están los aquí están los lippy stick y uno que otro este metálico este metálico es cebra este es un metálico café ay hermoso pero no es del tipo de labial que yo disfruto entonces queda allá este si me gusta este street way este es como un así miren casi se casi se parece y no se va porque no soy muy fanática a los metalizados este si me llama la atención este es queen y este si me gusta este tiene un color divino en cuanto a metal entonces este se queda este se va este es este es flitter no este no se va y este si me quedo que este que saco junto con hello kitty y este es mom shoy no me acuerdo esto como no soy muy fanática a los a los metálicos pues entonces no es que yo me me guste o me recuerden los nombres pero estos tres tonos metálicos están bonitos ahora me voy por los lippy stick este se va para allá este es bring este si me acuerdo este face si me acuerdo estos que están aquí estos compré un kit completo y todos los fui regalando todos creo que eran siete y me quedan solo tres pero los saco así por completo porque no los disfruto este si me gusta que es que saco con hello kitty y ahora vamos a ver los otros color es un bello color para dar cargando en la cartera este que está aquí este sí es un tono este sí me quedo este este se va y este que está aquí qué bello color este sí yo reconozco por nombre entonces esto voy a sacar los glosses y los a ver con cuál me queda este es nuevo este recién lo compré no lo he utilizado esto es ultra glossy y este color no este color no va conmigo este es un otro se va para allá aquí también hay unos glosses metalizados este es algo que siempre utilizo este gloss con Hello Kitty siempre con Hello Kitty no con Hello Kitty siempre lo utilizo estos glosses de Hello Kitty siempre los utilizo este que sacó con una de las villanas de Disney no me acuerdo con cuál está bonito pero este me acuerdo que vino en un no me acuerdo donde vino pero vino en un set cuando ellos tenían los glosses con un buen aplicador cuando los tenían tiempo vale a ver este cuál es este sí me gusta este es con y este es con Redman Rock este es con este gloss es bello color bello está divino estos estos dos se parecen este es metálico en los glosses no es mucho que voy a sacar este es ultra glossy y este es borderline este se va este me quedo y este de las princesas ahí salieron esos que están ahí nada entonces esto se va y vámonos a esta parte que está aquí para organizar a ver que es esto este es un ultramate que es aquí arriba este es ultramate no sé ah ya que no han de haber entrado abajo este es un ultramate imagino que no entraron ahí abajo y pues este es que bonito color este color está bonito este si me quedo este se parece pero un poco este se parece entonces de los dos de los dos no sé se va este estoy indecisa porque los dos están bien déjenme ponerlos en el lado de los mates imagino que ya no entraron y por eso se fueron este color está divino que difícil oh my pensé que iba a ser más fácil qué bello color este se queda tengo muchos colores como este este se va qué difícil ok déjenme limpiarme la mano ok ahora vámonos estas son unas nuevas fórmulas que son de su fórmula lax y estas si se quedan porque me fascina este este se va ese no me llama la atención estos son de las de las princesas y estos pues los voy dejando por aquí porque estos si me gustan este que está aquí estos son de las princesas y por el momento por el momento me quedo con estos de las princesas y este que este con cuesta también son de las princesas pero tienen tonos hermosos son tonos bastante divinos y con esto solamente saqué dos creo y ahora me toca agregar estos a mi colección ahora tengo que agregar estos a mi colección que son un gloss y un bar entonces este no me acuerdo cuál es pero este color no es yo entonces este se va ok aquí tengo más labiales estos son los que tenían que no entraban en las cajitas pero ya me van a entrar y aquí tengo esta torre que está aquí de más labiales y vamos a ir escogiendo cuál saco y cuál no aquí están arriba todos estos son glosses todos estos son glosses de la parte de arriba ya por ahí voy viendo cuál voy a sacar pero estos son glosses estos son de Fenty Beauty estos son este recién que lo compré entonces lo dejo este que hace aquí este es un gloss oh si este es un gloss que bello gloss me 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 este creo que sacó con kim kardashian este lo voy a dejar aquí este este es un gloss bonito creo que este me vino en este me vino en boxy shark pero este lo voy a dejar de lado porque siento que tengo unos parecidos este de box lo compré ahora poco oh wow este es lo que vino de los avenger con este me gusta que esto es de este kim kardashian with beauty este también me gusta este es uno de tar pero creo que este trae demasiado brillo si este tiene demasiado brillo te vas para allá ya mismo veo los de jay de por aquí este es uno metálico que no soy muy amante a los metálicos este de iconic london lo dejo a un lado este tampoco me llama yo no soy muy amante a los glosses entonces no no le trabajo ni le hago mucho este no sé si es un gloss o no pero este es de glanlight y este no me llama mucho la atención que bien van a salir muchos glosses este es uno medio metalizado y creo que este tampoco se parece mucho bueno este es más claro pero esto se va quedando de lado estos de jade son 6 los de jade me falta uno o son cinco yo creo que uno lo tengo allá afuera pero este quiero dejarle uno para dejar aquí porque se lo voy a retener a una amiga me encantan los de jade entonces es como muy difícil ahora vámonos por estos que son nuevos este ay este ni siquiera lo he abierto entonces esto lo voy a dejar ahí este este está abierto ok este están sellados eso los dejo ahí para agradecerlo a mi amiga este es uno estos son de nars pero déjenme ver este es uno de milani y no me llama la atención el color estos de kim kardashian west me fascina ok aquí tengo unos labiales repetidos estos dos colores están repetidos entonces uno se va y con uno me quedo este es un mini labial este nuevo de va esto se quedan aquí porque estos ya mismo los pongo entonces de los glosses si salió bastante si salió bastante de los glosses vamonos a la siguiente casquita que aquí también hay más labiales y vamos a ver esto 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 nunca lo voy a sacar me encanta me encanta este es de focaleur y esto es un terminado que a mí me gusta que es velvet este sí es un excelente terminado bisú los amo son tan difíciles de encontrar para mí que ni de broma los saco este también es un buen tono este es un mate que es de avenger y este tono me gustó muchísimo y este me lo quedo al menos pues yo soy team avenger y este se queda aquí este tono de amor as no me gusta este de cuál este no me acuerdo ok este de spoil es spoil cosmetic y es un bonito color este se queda este es de jadez no disfruto su no disfruto su este pero me gusta este se va este es de anastasia beverly hill este también es de spoil cosmetic yo me quedé con unos otros los regalé y tiene un bonito color entonces este se queda este también tiene un bonito color pero siento que este color lo tengo muy repetido entonces este se va tengo muy repetido ese color este es de lo de gingerbread son nuevos este este casi se queda tengo muchos repetidos ay este color no see you see you tomorrow ok este de ofra se llama verona y vamos a ver el color este me quedo este que está aquí es de la marca gear power beauty crab no no siento que tengo este color repetido en otros colores este de glan light prácticamente nuevo este si me quedo a ver este que está acá este bye este color no va conmigo ay este es el único que tengo de gerard cosmetic wow este es el único de gerard y tiene más años que no sé qué este es nuevo también bueno no tan nuevo pero no he utilizado y este que está aquí este no este es no tengo ese color ya muy repetido solo con verle el color ahí digo no tengo muchos colores de eso este tengo el color repetido pero tiene un subtono divino entonces este sí me quedo y aquí déjenme ver y aquí voy a meter este que está aquí este es nuevo también que lo compré ahora poco y es el único labial que tengo de nars entonces este se queda este este que este tono que este es un rojito entonces este lo voy a poner en el área de lo este es un gloss que este de lunar beauty este si me gusta se va al área de los glosses creo que aquí no voy a meterle mucho aquí se va aquí al lado porque es que yo soy adicta a los tonos rojos entonces en los tonos rojos no le voy a mover mucho a excepción de este color que este es nuevo también este es de mel cosmetic de su línea vida o muerte pero este se va este de lluvias me encanta este de mel también es de su línea vida o muerte ay dios mío que colores para tan me quedo con uno este que es o este es de la splash pero este tiene unos brillitos y no este ya ni siquiera vale este tiene bastante tiempito entonces déjame descarrecer este es de jade este este es bello de jura beauty bisu ni loca me separo de bisu estos ya son buenos a dara este es un gloss nuevo este es de tu fe y estos dos que este es de ofra y este es de yuja me encantan estos dos aquí no saqué ninguno porque ustedes saben soy adicta a los colores rojos pero voy a guardar este aquí entonces aquí no le moví mucho porque son los rojos son de mi favorito ahora vámonos aquí tampoco creo que le voy a mover mucho porque estos son los únicos de Kylie que tengo entonces estos sí los voy a dejar aquí pero saco estos dos que no van ahí vámonos al siguiente que es este ok no vamos como tan mal ahora este es uno de MAC que este es uno rojo que compré ahora poquito por el año lunar chino y este me lo quedo pero se va al área de los labiales rojos que ahora pues ya tengo espacio ahora aquí hay algunos que tengo este de Miku y este si me lo quedo aquí hay algunos que tengo que sacar este color se parece a FEN pero este creo que me vino en un kit no recuerdo pero este si me lo quedo es nuevo este también es uno rojo de dos color este es divino y se va al área de los labiales rojos porque ya hice espacio y me queda ok yo compré este labial que está aquí porque sacó en colaboración con rich lux pero la color no me gusta está muy claro para mi tipo de piel este si me gusta este ya lo tenía de bastante tiempo los labiales de mariales al menos a mí si me llegaron yo los amé este de aquí es de hard candy y el color es el que no me gusta es naranjas naranjoso y no me gustan los tonos naranjas en mi tipo de piel este también es de este también me vino a poco estos de aquí se me quedaron porque me vinieron muy muy hace poco este me vino hace tiempo en una boxy char y lo amé el color no soy de utilizarlos mucho pero este también me gusta aquí hay otro de estos que me gusta y aquí vienen unos de ofra este siento que este color lo tengo demasiado repetido ay pero está divino que difícil este se queda aquí y este está entre los mini labiales este de ofra es divino el color es divino este de ofra es también hermoso que difícil escoger pero este está divino ok este es de carbon 10 este es el famoso lolita me lo queda este otro color profundo estos dos este ofra de aquí se va y este que está aquí se queda aquí ahí van saliendo más este es rojo y se va al área de los rojos y ya me queda solo un caponcito que es este vamos viendo estos son los que sacó de yc collection con este con caboidol me quedo este naranja no es de mis colores se va este oscuro si se va este café metálico se va este de crayon case este bonito adara mío mío de mí este es un gloss de appeal cosmetic y este es nuevo y vamos viendo este no sé con este estoy confundida no este se va este que también es simpático pero es un nude ay está bonito ese color este este es un metálico y no me gustan mucho los metálicos adara se queda ay lunar beauty estos me gustan estos este es un gloss de box que hace aquí abajo bueno cuando no me entran por allá pues los pongo cuando no me entran por un lado los pongo por otro aquí está y este queda este cual este es aquí este también se va y vamos avanzando y ya tenemos espacio miren aquí también salieron bastante que emoción miren todos los que salieron ok aquí son ya los últimos que tengo que depurar que son los que tengo en cajón de aquí van a salir muchísimos 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 entonces vámonos a trabajar con esto estos de pacman vinieron ustedes saben que yo les hice de pacman la reseña estos si me los tengo que quedar porque me gusta no es que me gusten sino que pacman tiene como que mi corazón ganado y los voy a ir poniendo aquí de una vez en el área de los glosses para tenerlos ya a la mano y vamos a ir ok estos son bellísimos de los liquid catsuit de wedding white son de mis favoritos pero este color en particular lo tengo repetido y este seba este es un negro de wedding white que lo voy a dejar de lado este me lo voy a dejar por cuestiones de maquillaje que se yo de maquillaje como se puede decir maquillaje de hay de fantasía por eso me gusta y este color es hermoso también este también se queda ahora estos son como iridicente y estos no le veo sentido que me los quede porque nunca los voy a utilizar lo mismo este que está aquí este inclusive está sellado no sé por qué lo voy a dejar ahora vamos viendo ay este color es divino ahora con estos de estos de revlon son mis tonos favoritos me gustan no son no son 100% terminados mates y me encantan entonces todos estos de revlon son tonos en específico que me llaman la atención este liquid katsu siento que este color lo tengo muy repetido este este creo que se va porque es ese tipo naranjoso que no me llama mucho la atención entonces este se va ahora yo tengo aquí con estos labiales tengo un amor odio un amor odio porque me gusta me gusta como me gusta su terminado me gusta todo eso pero no me gusta su como se va deshaciendo de los labios entonces de esto voy a sacar la mayoría solo me voy a quedar con colores que me gustaría que se yo solo para fotos pero no para durar todo el día porque tienen una manera de terminarse bastante feo por ejemplo este día es adorable me gusta este también me gusta me quedo con estos dos rojos que están aquí que me llaman atención este este metálico no y me quedo con este que está aquí me quedo porque se parece a no me acuerdo a un tono de kim kardashian este me gusta este color y también esto el resto que está aquí estos cinco estos seis se van y esto que me quedo le digo me quedo como para cuestión foto nada más ahora este de este rojo de katie perry no me no sé ya está esto lo voy a dejar aquí un ladito porque esto se lo dejo aquí específico para alguien este tienen una muy buena fórmula estos de essence pero al tenerlos en ese cajón pero ya ya este adiós goodbye tienen unos dos años al tenerlos en ese cajón no me funcionaron que bello rojo este es el 690 pero esto de barra en rojo los voy a dejar a un lado para mi suegra este también se va este rojo es divino miren pero es un rojo narajoso entonces see you baby este también se va allá este es otro de milani como le digo con los de milani tengo un problema de amor odio este rojo se queda este es otro rojo que se va esto es en específico estos rojos que estoy dejando del lado se los estoy dejando para mi suegra este es un color oscurísimo no va conmigo es muy vampi tengo al menos muchos vampis entonces eso se va este este es un negro metálico este se queda a ver déjenme ver este es un gloss este se va ay este rojo ay este lo dejo pero para fotos nada más este es uno no sé este se va este este 310 es un clásico en covergirl para mi y es un rojo realmente divino pero no utilizo bullet entonces estos labiales rojos se los dejo para mi adorada suer ay este color se va también y tengo más de fin sacando de aquí ok este es un rojo también divino miren pero no uso bullet ese es el punto no uso bullet entonces no soy muy fanática no no me acuerdo esto lo compré me acuerdo en Burlington pero me vinieron como lo compré como 7 venía en un kit y ok venían en un kit me acuerdo pero no me gustó su fórmula y esto también se va y fíjense que eran como 8 y 8 7 y los fue regalando poco a poco estos me los quedo pero estos me los compré en Ecuador entonces me queda bonito y hay este que está aquí miren que de aquí como les dije voy sacando más este color lo tengo repetido entonces vamos viendo ok estos son de yo este también me lo quedo es un grey y voy sacando esto ay fíjense que todos estos labiales labialcitos me los compré en un kit también pero no los uso entonces como no soy muy amante a los bullets ese es el punto que no los uso este de Covergirl este me lo mandaron a regalar los de Covergirl creo ay pero es un color que tengo muy repetido muy repetido este es un rojo de estos de infallible de L'Oreal que es divino miren yo sé que tengo muchos rojos pero los rojos y yo tenemos una relación interesante este es de Kiko Milano y está bonito este es como para tenerlo en la cartera este si me gusta y me gusta estos son son muy poquitas cosas tengo de Kiko Milano entre esos uno de estos que están aquí que es un tono que no va conmigo entonces este se va oh my god entonces ya falta un poco por ejemplo de esto este color no va conmigo pero este lo compré para copiar un maquillaje de Niki Tutorial entonces lo compré este este si me gusta este lo dejo y déjenme ver que más tengo ok ok estos son tres de Kat Von D que tengo son los únicos labiales en barra de Kat Von D que tengo entonces estos si me quedo y déjenme ver que falta que es este ah este ay miren la best friend for ever este se queda aquí miren aquí tengo este rojo me va saliendo bastante aquí este que es oh este es mi único labial de beca y es un nude wow pero estos labiales muy pronto van a tener otro organizador este es de Kylie Jenner este es un rojo bonito este si está bonito entonces este se queda vamos viendo que más va a salir de aquí ay que es este aquí este es el que sacó también para el año lunar chino y es es como un gloss no tanto es no es tanto color pero este me lo compré por el diseño este año yo estuve loca con el año lunar chino ahora estos son los nuevos de Bisú estos me los voy a quedar aunque siento que los tengo repetidos en la cajita pero los voy a dejar ahora es porque son un regalo entonces imposible deshacerme de ellos ahora estos mate de City Color los utilicé por muchísimo tiempo estos estos no de estos no me voy a deshacer porque cuando entré en la locura del maquillaje estos fueron mis primeros uno de los primeros labiales que me compré entonces es imposible deshacer porque me trae muchos recuerdos este ay que bello color estos de Wet n Wild los Capsules son divinos ay miren estas son de Jordana y son dos rojos estos si los voy a dejar ir porque no los utilizo este que está aquí de King este ah este es de Tarte pero este está nuevo ni siquiera le he hecho Swash este se va también porque pues para que despreciar estos son los únicos creo dos labiales de MAC que tengo esto que es este es este Rubi Hull y este es MAC Red que son uno los rojos clásicos de MAC Cosmetics antes tenía más pero me fui deshaciendo de ellos esto se queda este de Figma se va es un Bullet este también se va para un lado este es cual este me viene en una un Boxychart y está bonito pero tengo repetidos los colores de esto tampoco me puedo deshacer este es Mini Mouse miren que no lo he utilizado para que no se me deshaga el no sé si ustedes lo capten ahí no se me deshaga y entonces este es un clásico y estos son los únicos dos que tengo de Pat McGrane que los compré ahora poco este no este vale ay pero miren que bonito no que bonito esto me viene una suscripción pero no sé en cuál pero este me lo quedo me gusta este se queda y estos son los dos únicos de Pat McGrane entonces con todo esto me quedo pero muy pronto todos estos bullets todos estos bullets van a tener lugar una torre para poner pero vamos a ver cuánto sale ok me traje esta caja de Jefferson Estrella y vamos a ir contando ok 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 esto es una locura aquí están todos los viales y los que depuré los que van a pasar a una mejor mano y todo esto y los acabo de contar y son 100 labiales que saqué no pensé que tenían tantos labiales en mi vida pero aquí hay 100 labiales que acabo de sacar que van a pasar a mejores mejores manos más que seguro que cuando vean estos videos estos labiales ya tienen ya están en mano de su nuevo hogar pero 100 100 labiales acabaron de salir y pues acabaron de ver todo 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 el decluttering de mis labiales todo saben yo no tenía fe en mi cuando empecé a grabar este decluttering yo no pensé que iba a sacar tantos pero saqué a ver Joseph ¿cuántos tú dijiste? 800 fueron 100 labiales que saqué en total you were close te ganaste 5 dólares para tu juego yay porque estuvo cerca y para ustedes para ustedes les tengo un sorteito pequeño aquí y que les voy a estar regalando 50 dólares de color para que ustedes cojan los labiales que desean o a la final paleta lo que ustedes les voy a estar regalando una tarjeta de regalo de color o ustedes me pasan lo que ustedes desean que les compren y yo se las pido no sé como ustedes deseen pero les voy a estar regalando 50 dólares de color por si por A o B motivo no quieren los 50 dólares de color y los quieren en dinero en efectivo para que ustedes gasten en lo que ustedes quieren pues también vamos a llegar a eso que van a tener que hacer para entrar al sorteo eso va a ser fácil y sencillo simplemente compartir este video en cualquiera de tus redes sociales favoritas si no tienes red social y solamente cuentas que se yo con whatsapp y correo electrónico puedes compartirlo ahí guarda la captura que así resulta ser el ganador pues me das las capturas de pantalla en caso que ganas yo te contacto y te pida esta prueba lo segundo que debes estar haciendo que creo que ya de haber hecho esto es estar suscrito a este canal y tener activada la campanita de notificaciones eso es muy muy importante hoy en día que youtube anda hecho el loco es tener tu activada tu campanita de notificaciones y tercero y último paso simple y sencillo simple y sencillo esto va a estar facilito es dejar un comentario aquí abajito diciéndome de dónde me siguen de dónde son desde cuándo me siguen etcétera etcétera déjenme un comentario aquí abajito en la caja de comentarios y muy importante déjenme un método para contactarlos para de esa forma poder dar con ustedes en caso que resulte ser el ganador este sorteo es total total totalmente internacional de dónde sea que tú estés cuba méxico paraguay uruguay colombia chile venezuela mi ecuador del alma de dónde sea puedes participar y vas a recibir en caso que eres el ganador el premio pero bueno gracias mil gracias por haberme ayudado hacer este decluttering el siguiente vídeo el siguiente vídeo de qué va a ser drama más que seguro que sí para el siguiente vídeo de decluttering va a ser mi colección de paletas y después que le traiga mi colección de paletas les traigo el decluttering de mi paleta muchas de las paletas que voy a estar sacando voy a estar vendiendo unas regalando y dejaré algunas para sorteárselas a ustedes en fin les dejo eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó y como es parte de los del sorteo no te olvides de regalarme un me gusta y por qué no compartirlos en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te voy a elegir a mi último vídeo de nuestro canal de nuestro canal de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo y yo me despido de ti haciéndote todo pero todo pero todo distinto lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande eso van a estar viendo más seguido a mi hermoso hijo porque tiene dos semanas que no va a haber clases por el chiste de la corona ok bye bye